Las familias de la comunidad Empalme de Cruz Verde en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, disfrutaron este pasado fin de semana de las tradicionales montas de toros en víspera a la celebración de San Sebastián. Esta fiesta tradicionalmente se celebra en cuatro días, donde el día jueves se celebra el hípica, un tope de desfiles donde se sale de un punto de partida dedicada a quienes son los honorarios de los hípicos. Este evento contó con la participación de montadores y caballistas provenientes de otros departamentos de nuestro país, donde las familias disfrutaron de las populosas corridas de esta zona. Tremenda la fiesta, sí. ¿Te ha gustado? Ah, sí. ¿Por eso? No, solo como este niño. Ah, no, sí, claro, gracias a Dios. Está un poco bien, gracias a Dios. Cabe destacar que este festejo tiene más de 15 años de tradición y se desarrolló del 16 al 19 de febrero. De esta manera las familias continúan gozando de la alegría de vivir en paz en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Carlos Bravo, Multinoticias. Gracias. Gracias.